¡Suscríbete! Joder, había visto que se movía la hoja esa y pensé que había algo ahí, macho, lo había confundido, no, es la hoja. Sí, es mezquina, pero con buen corazón. ¿Estás seguro? Sí, la conozco bien, más que a vosotros. Lo ha pasado muy mal, pero tiene su lado bueno. Sí, supongo. A ver, tenemos aquí, parece una carreta, ¿no? Sí, una carreta, como la parte de una caravana o algo así, ¿no? Una caravana de las antiguas, lógicamente. Vale. Diez pavos a que no hay nadie. No tocaré eso. Hacía rato que no veíamos un edificio. ¿Entramos? ¿Cómo llegaste a entrar en esa tienda? ¿Eres ladrón en tus ratos libres? No, pero sí en otra vida. Vale, busca cómo reunirte con el resto. Permaneced juntos. Busca un camino hacia el edificio. Por cierto, tenemos a Annalita por aquí, que está aquí al lado. Mientras estoy grabando. Si oís algún ruido raro, puede ser del juego de ella. También, ¿eh? Tenedlo en cuenta. A ver. Mirad el banco, ¿no? Me había parecido ver algo. Vale, tenemos una puerta, una ventana. ¿Eso qué es? A ver. Se ve que aquí hay que mirar mucho con detalle. Ah, basura. Vale, antes de abrir esa puerta, voy por aquí, por si hay algo interesante. Vale, dos puertas. La puerta principal esta, que es doble. Vamos a ver si nos deja abrirla. Por aquí no pasamos. Vale. Pues si no hemos pasado por la otra, vamos a pasar por esta. Venga, abre. Vaya, mi gozo en un pozo. A ver, ¿puedo darle otra vez? A ver, sí. No. Ambas están cerradas. Muy bien. La ventana... Eh... Hostia, hay alguien al otro lado de la ventana. Ah, no, que son maniquís. Joder, qué susto me llevamos. Mira, mirad. A ver si lo puedo alumbrar. Es que tienen mucha sensibilidad, ¿eh? Son maniquís. Vale. Ahí lo veis. Pone subir. Vale, pero antes de subir por ahí... Están mirando tú mucho la carreta esta que hay aquí. A ver. Nada. Nada, ¿no? Vale. Venga. Dale a subir. Eh, Taylor, mira esto. ¿Que mire qué? No creo que lo visite mucha gente. Ah, sí. Me debes diez pavos. Y una mierda. Yo no aposté nada. De acuerdo. Parece... Que está suelta. Puedo abrirla. Podemos discutir por ver quién entra primero. Pero sabemos el resultado. Vale. Claro. ¿Pero qué? Tranqui, campeón. No machaques a la muñeca. Entra ya. Vale. Busca cómo reunirte con el resto. Permanece juntos. Ven, por aquí. Ah, sí, es el museo. Donde han estado antes los otros. Parecen tan reales... Que dan miedo. ¿Qué pasa? He visto... He visto algo. ¿A dónde vas? ¿Es buena idea? No. Busca a Taylor. Se ha oído un golpe. Joder. Unos colgados ahí. Es el museo donde estuvieron los otros. ¿Os acordáis? Examinar. Amy Lambert. La primera acusada. Vale, esto creo que ya lo leímos. Vale, esto... ¿Eres tú? Lo estuvimos viendo antes. ¿Taylor? ¿Eso? Pero esto no estaba roto la otra vez que estuvimos aquí. ¿Se cree que la muñeca pertenecía originalmente a la niña... A una niña de finales del siglo XVII. La muñeca estaba. Me acuerdo cuando... ¿Taylor? A ver... ¿Sapuces? ¿Taylor? ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Oí voces. He visto a mi doble, joder. Estaba mirándome. Vestía y hablaba raro. ¿Qué cojones? Vamos a darle lástima. Siento no haber estado ahí. A esta mujer. La que se parecía a mí. La sacaron a rastras como una criminal. ¡Joder! ¡Vámonos de aquí! Ya mismo. Vale. Yo lo que no entiendo es por qué no salía a dar patas a la puerta y la hubiera tirado de forma más fácil. No sé, que estar ahí medio empujando. A ver... ¿Esto qué es? ¿Un cuchillo? ¿Un cuchillo? Mmm... Vale. ¿Un cuchillo? ¿Un cuchillo? Quizá fuera un cuchillo. Pero igual en el Pleistoceno. ¿Nos lo llevamos? Ten. Para ti. Eh... ¿Por? Para defendernos. Genio. Venga, vale. ¿Cómo me lo ha dado para mí? Vale. Lo que sea por tu bien. Me lo quedo. Vale. Hay algo más. Hay como una etiqueta, ¿no? Pero no... No me... Rumbo actualizado. Cuidado con el cuchillo. Vale. El haber cogido el cuchillo nos ha cambiado ya el rumbo. Bueno. A ver. Vamos por aquí. A ver, Taylor, déjame pasar. Vale. Pues aquí yo creo que ya no hay nada más que hay. No. ¿Lo hueles? Han quemado algo hace poco. Sí, lo huelo. Genial. Además de toda esta mierda, ¿tenemos un pirómano suelto? Esto no sé si lo lleve yo. A ver. ¿Qué es? Ah, la Biblia Sagrada. Sí. Sí lo vi. No, espérate. ¿O no? Espérate. No lo recuerdo, sí. A ver. Santa Biblia. Biblia Sagrada. No recuerdo ver esto. Nuevo secreto, no. Biblia antigua. Una Biblia antigua con extraños símbolos de ocultismo y texto críptico garabateado en las páginas. Pudo ser del reverendo Carter. Al estar lejos de sus lugares habituales, las partes homogéneas de los elementos aparecen descolocadas. Es posible resolverlas en forma elemental. Se produce una línea mediante el desplazamiento de un punto. Debe ser igual aquí. Cuerpo, alma y espíritu. El monas hieroglífica. La triada mágica de los padres primigenios. Anotaciones que no tienen mucho sentido, la verdad. Vale. Ahí se queda la Biblia Sagrada. Vamos a seguir mirando por aquí a ver qué vemos. Esta puerta, a ver. Cerrada. O bloqueada. No, bloqueada directamente. Vale. Joder. Joder. Ahí sí me ha pillado. Ahí sí me ha pillado. Vamos, por aquí. Ah, hola. ¿Van quedando más claras las cosas? Esa cosa, lo que sea, sigue yendo a por Ángela. Incansable. Espero que esté bien. Bueno, ahora que se ha quemado un juguete, todos estarán bien. ¿Verdad? Otro instrumento mortal añadido a la colección del grupo. Bien hecho. Si puedo ayudar, tengo una pequeña pista. A ver, nos quiere dar una pequeña pista el nuestro amigo conservador. Pues venga, aceptámosla. Bueno, como lo digo, todos tenemos nuestros demonios. Son solo nuestros, son solo nuestros y suelen nacer del arrepentimiento. Dejo las sabias palabras de un gran dramaturgo irlandés que conocí en París, creo. No juzgues apresuradamente. Todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro. Solo es una niña. Hablaremos más tarde. Volvimos al camino. Qué suerte. Los demás no deben estar lejos. Ojalá. Parece que no es nuestra noche. Bueno, tenemos ahora el control de Taylor, ¿vale? Quedarnos con la pista que nos ha dado el conservador. Solo es una niña, ¿vale? Vale, vamos por aquí. A ver qué vamos viendo. A ver. Aquí hay unos bancos. Aquí hay cositas. Una postal. A ver. ¡Hostia! Acabamos de ver la muerte de... Una posible muerte de Daniel, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. A ver, ¿qué es esto? Aparte de eso, ahí, a ver. Guerra del rey Guillermo. Se desconoce el destino de los esclavos. Y bueno, una lista de nombres con los esclavizados. No, no me suena ninguno. No me suena ninguno. Carver. Asesinados. No, no me suena ninguno. Por cierto, en lo de los secretos, ¿cuál era el que acabamos de bloquear? Uf, pues yo no me acuerdo. ¿Era este? No. No. Este. Un monumento en honor a los fallecidos. Una masacre durante la guerra del rey Guillermo. Entre los nombres se puede reconocer el de Madeleine Carver, a la que esclavizaron. Bueno, es el único que me suena, porque creo que el sacerdote, el cura ese que hemos visto, era el reverendo Carver. O sea, sería la mujer, a lo mejor. O una hermana, quizás. O la madre. Dice, el reverendo Carver se refugió en lo oculto tras perder a Madeleine Carver en la masacre del día. Sería entonces la mujer. Por cierto, esto le voy a dar así, para que ya me cuente cómo los he visto. Vale. Muy bien. A ver. Oye, ¿y Daniel dónde está? A ver, ahí hay algo. Venga, limpia la placa. Venga, un secreto. La casa de Tilly Johnson. Una placa que identifica la casa de la escritora Tilly Johnson. Que murió misteriosamente en 1856. Tilly se parecía mucho a Taylor. Sí, es la que dice ella que es su doble. No, es la estatua de... Vandalizada. Vale. Vistores tienen final feliz. Eso parece. Dice, fue conocida por su novela gótica, El Tratado de los Atados. Apareció muerta en su casa misteriosamente en junio de 1858. Muy bien. Vale. A ver. No puedo entrar ahí. A ver. Esto parece una puertecita o algo así. Sí, pero no me deja la opción de entrar. A no ser que haya otra entrada por detrás o algo. Vamos a ver. Allí no hay nada, ¿no? Como veis, el pueblo está... O sea, lo que es una carretera principal y casas a los lados. O sea, esto es todo el pueblo. No es un pueblo como tal. Yo le diría más bien que es como un trozo de carretera. Y poco más. No me deja entrar en la casa de Tiri Johnson, a no ser que se pueda entrar por aquí. No. Y esto es la oficina de turismo, ¿no? A ver. Aviso público. Ejecución y padecaría. Propiedad bancaria. Prohibido el paso. Vale. Pues... ¿No me deja entrar? A ver. Allí parece que hay un camino, ¿no? No. O sí. No, pero viene a dar una farola esta. ¿De dónde coño sale eso? No lo sé. Voces. ¿Por aquí? Esa mirada. Venga, vamos a quitar el polvo a la placa. Nuevo secreto. Lugar de las ejecuciones. Una placa que marca el lugar donde se realizaron diversas ejecuciones durante los juicios por brujería. Las ejecuciones ocurrieron cerca de la iglesia. Estamos muy perdidos, ¿eh? Y los otros, no sé dónde están. Lo que no entiendo es por qué está eso ahí y no me deja entrar ninguna de las casas. No sé. Seguimos andando, ¿eh? Bueno, aquí termina. La carretera está cortada. A ver. No, no hay nada. Nada para interactuar. Uf, un cuervo. A ver. Una zona de obras. ¿Qué es eso? Espera, espera, espera. Antes de entrar ahí, voy a mirar una cosa. Parece que hay un camino aquí, pero me llevas al mismo sitio, ¿no? ¿Puedes subir por ahí, Taylor? No, no me deja pasar. Vale, solo puedo ir por aquí. Pues que me he hecho un agujero a la carretera. Ven aquí. No es posible. Conozco esas marcas. Es mi columpio. Mira, ¿ves esto? Eh, eh, está bien, está bien. No puedo estar tranquila. ¿Ves las estrellas? Yo las pinté en la rueda, con mi padre. Cuando tenía diez años. ¿Seguro? Pues claro, este es mi columpio. ¿Qué hace aquí? Tan solo se parecerá. Una coincidencia. Escúchame. ¿Quieres hacer el favor de escucharme? ¡Este pueblo me conoce! Hey, hey, mira a mí, mira a mí. ¿Qué? ¿En inglés? ¿De acuerdo? ¡Ajuntos! No es culpa mía. ¡Ayuda! ¡Me suplico! ¡Ayúdeme antes de que sea tarde! ¡Calla, mujer! El Señor es quien debe absolverte. Solo así podrás salvarme. Escuchadme. Yo no he pecado. La muñeca que me condena solo es un juguete. ¡Nada más! ¡Lo juro! No me convenderás. Debemos sanar la enfermedad que has traído. Para liberarnos y liberarte, perderás. ¡Me suplico, parad! ¡No lo hagáis! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No, parad! Te ruego, Señor, que acojas el alma de nuestra Dávita, que ha sucumbido al diablo. Así sea tu voluntad. Mery se giró deliberadamente para ver cómo quemaban a su hermana Dávita. ¡Anda, es hermana! La mujer que hemos visto, ¿era yo? Soy la siguiente. No te va a pasar nada, te lo aseguro. Gracias. Gracias por venir. Vamos a la iglesia. El resto estará allí. Claro, supongo. Vale. Tenemos el control de Daniel ahora, ¿vale? Vamos a mirar aquí. No sé si os habéis fijado, en una de las escenas había alguien aquí. Una figura así como un corvada. Uf, no sé. Vamos hacia la iglesia. Vale, no veo nada más. Oye, ¿qué habrá pasado con el conductor del autobús? Un gato negro, mira. Creo que nos siguen. Es que nos siguen. ¡Eh! ¡Vete a tomar por culo! ¡Cárgate, me oyes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Qué coño es! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde sí? ¡Venga! ¡No sabíamos! ¿Vamos allá? ¡Vamos! ¡Corre! Venga. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Atentos! Venga, venga Perfecto, rumbo actualizado Daniel consobó el cuchillo mientras corría hacia la iglesia ¡Venga, vamos! ¿Qué coño? Oye, es... ¿Taylor? ¡Taylor! ¿Estás ahí? ¡A la iglesia ya! ¡Ey! Rumba actualizado Andrew se chocó con Vince mientras corría a refugiarse en la iglesia ¡Que una cosa de eso! ¡Adentro ya! ¡Venga, vamos! ¡Eh! ¡Corre! ¡Adentro! ¿Qué crees que haces? ¡A la iglesia ya se nos la viera! ¡Ey! Rumba actualizado Andrew disparó al demonio que los perseguía mientras entraba en la iglesia ¡Entrad ya! ¡Ey! ¿Y Ángela? Está muerta No pudimos hacer nada ¿Prumeas? No, y si esa cosa nos pilla Ya seremos los siguientes ¡Joder! Buscad vías de acceso ¡Cerradlas todas! ¡Mierda! ¡Pongamos una barricada! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hace ese idiota ahí fuera? Eh... No sé qué hacer Nos sigue o está ido Vamos a decir nos sigue Parece que nos sigue No podemos confiar en él Sé que estás ahí ¿Qué coño hace? Va a traer a esa cosa hasta aquí No es consciente del peligro que corremos ¡Ven aquí! ¡Da la cara! Ni se te ocurra salir de aquí ¡Tú, grandísimo hijo de puta! ¿Te atreves a dispararme? ¡No te escondas! Hay que librarse de él Si la cosa le oyes, se acabó Eh... Corres peligro, voy a decir ¡Vete de aquí! ¡Largo! ¡Estás en peligro! ¡Lo sé! ¡Por tu culpa! ¡Te vas a arrepentir Si no te largas ya! ¡Ven y enfréntate a mí! ¡Gallina de mierda! ¡Hay algo terrible por ahí! ¿A qué le tienes tanto miedo? ¡No hay nada aquí! ¡Es un pueblo fantasma! ¡Sí, eso digo! ¡Hay fantasmas! ¡Vale! ¡Pues quédate, merluzo! Pero ¿y por qué él no los ve? En un bacto ligado Bien, se mostró furioso con Andrew En la puerta de la iglesia Y se marchó enfadado Vale, a ver, el de antes Daniel exigió Ángela, punta pistola Dice, Andrew Disparó el demonio Que los perseguía Mientras se navega la iglesia Sí, pero había otro No A ver No hay más No me deja navegar Por más Yo juraría no haberle disparado a él Le he apuntado perfectamente Pero por alguna razón Él se ha tomado como que el disparo iba contra él Y él no puede ver a los demonios No sé Cosa más rara Están jugando Con nosotros ¿Por qué esas cosas Nos persiguen, sean lo que sean? Si lo supiera Sabríamos cómo detenerlas Profesor Andrew Soy yo Me toca El cura Ese O lo que sea Acusó a mi doble Iba en serio ¿Otro juicio? Esta vez no Pero todo apuntaba a eso ¿Y la niña? Mary Sí Estaba allí Lo de quemar la muñeca No funcionó ¿Estamos a salvo? ¿Hay otras entradas? No lo comprobé, profesor Eso sigue ahí fuera ¡Mirad por ahí! Sigámosla Sea quien sea Está envuelta en todo lo que pasa ¿Y si es así? ¿Qué? Si logramos detenerla Podríamos salvar a nuestros dobles Vale Vigilad por si vuelve esa cosa ¡Ah, espera! ¡Ah! Eh, niña, ¿estás ahí? Lo lamento muchísimo, pero tu castigo nos protegerá, mantendrá el pueblo a salvo. Perdonadlo, por favor. Es duro, pequeña, pero algún día... Mary le suplicó a Carver que no ejecutara a David. Te lo agradecerás. Márchate, Mary. No oye tus ruegos. No cargues con el recuerdo de mi muerte. ¿Quién me cuidará si no estás? El juez ha ordenado que Abraham sea tu custodio, pero es una decisión que no es unánime. Todos enfrentamos un juicio final. Hoy es tu turno. ¡No! Mira, niña. Tenías su indulto. No pertenece a este mundo. Solo el maligno puede resistirse así. No pertenece no. No pertenece a este mundo. No pertenece a este mundo. ¡No por es un lacrío video! ¡No pertenece! ¡No pertenece! No e, por danoچo video. ¿Qué es eso? ¡No por eso! Estaba aquí. Lo tenía. Estaba ahí. Y no hice nada. Vamos a sentir un poquito de empatía por Daniel. Siento que hay... Taylor fue comprensiva con la experiencia de Daniel en el campanario. Estaba por eso. A mí me dejó fatal. ¡Putos juicios! ¿De qué coño iban? Lo han matado por nada. Lo siento, es una mierda. Hay un patrón. Angela murió tras la ejecución de su doble. Y Taylor ha escapado por los pelos de esa cosa. Si ves morir a tu doble... Ya sabes. Qué reconfortante. Gracias. ¿No es mejor saber lo que te va a ocurrir? Ahí está. Lo que nos persigue. No queremos que nos atrape aquí. ¿Qué hacemos con eso de ahí fuera? Callaos. Está fuera. ¿Lo oís? Está fuera por ahora. ¿Y si entra por nosotros? Igual en la iglesia estamos a salvo. ¿Por qué? Porque... ¿Es sagrada? Quizá allí no pueda entrar. ¿En serio? ¿Es un vampiro o qué? Al menos es un edificio firme. Sí. Aquí estaremos bien. Nos quedamos. Venga, tienes razón. Creo que quedarnos tiene sentido, ¿no? ¿Te parece que es lo mejor? Nos quedamos aquí. Y punto. Vale. Sí, puede ser. A lo mejor se... Cansa y se va. No tenemos a dónde ir. Vale. Busca otra salida. Permaneced juntos. A ver. Dibujos. ¿Qué es eso? Esto parece una reprografía. Una foto de un cura ayudando a los niños en una escuela. Cura es la viva imagen del reverendo. Cierto. Podrían ser el mismo. Vale. A ver qué hay por aquí. Hay una puerta ahí. Pero da al mismo sitio, ¿no? No, no da al mismo sitio. Examinar. ¿Qué es eso? Un cajón. Venga, cógelo. Un documento. A ver. Un arma dividida, pues. A ver. No me ha dejado... Coger. Ahora. Un arma dividida. En Hebreos 4.12. Podemos leer. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más aguda que la espada de dos filos. Ella penetra hasta la división del alma y del espíritu. Por lo general, usamos las palabras alma y espíritu de forma intercambiable. Son las partes de nuestro ser que nos forman. Pero que no se ven. En las Biblias son diferentes. El espíritu es nuestra fuerza vital. Es esa parte de nosotros que el sacrificio de Cristo purificó. El alma son las cosas que nos hacen únicos. Como nuestra personalidad, pensamientos o actitudes. Pues muy bien. ¿Hay algo más por aquí? A ver. Dios nos ha abandonado. A ver. Vale, por ahí no puedo pasar. Tengo que pasar por uno de los laterales. Hay más de uno. ¡Puta mierda! Escuchad. Nos sigue cuando nos movemos. Y no hagáis ruido. Ahora cerradar la puerta, ¿no? No, no, no. A ver. Examinar. A ver. Nuevo secreto. Pastora de Little Hope. Simon Carver, tachado. En el 92. Solo fue pastor cuatro años. A ver. Hay una carta ahí. ¿Es una carta eso o qué es? Tiene que ser el predicador que vemos todo el rato. Ahí, espera. Se me ha ido. ¿Qué si sueltas el botón? Cógelo. Boletín parroquial. Vale. Uf, mucho que leer, ¿eh? ¿Qué si sueltas el botón? No. ¡Ah! ¡Joder! ¡A la pierna, me pido! ¡Por atrás, rápido! ¡Vamos! ¡Escóndete! ¡Ya! ¿Qué hago? ¿Me enfrento? Tengo un cuchillo Pero si me enfrento... Venga Atentos ¡Vamos, hijo de puta! Uf, 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 uf ¿Dónde estás? ¡Taylor, venga! ¡Di algo! Eh, hay que hacer algo Hay que hacer algo ya Espera, calmémonos ¡Calma, Taylor está en peligro! ¡Taylor! 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 Eh, a la derecha Uh, creo que he elegido bien Cuánto me alegro de veros Os creía muertos No estamos a salvo aún Te le he escapado un demonio fuera de la iglesia Joder, por ahora me estoy salvando, chaval Tengo que parar Tengo que parar Tenemos que seguir Vamos No, espera Espera, espera un poco Da igual Vienen a por nosotros No a por ti Hay que irse Eh, nadie está a salvo Nadie está a salvo John se mostró práctico con los demás Respecto al peligro en el que se encontraban Hoy no Vale ¿Y ahora qué? No estoy seguro Deberíamos descansar Durmiendo Impresionante Ojalá No puedo pegar ojo después de lo que ha pasado Aunque estoy agotado ¿Alguna idea de cómo escapar de aquí? Es que no sé si realmente la niña tiene la culpa Todos los indicios la señalan, pero... Venga Oye Está claro que no nos van a ayudar Estamos solos Eso parece Lo mejor La única opción Es detener a Mary Detener a Mary John dejó claro que Mary era malvada y que había que detenerla Bueno Yudar Vale, pero... ¿Y la otra niña? ¿La que huye? John les dijo a los demás que debían hacer lo que fuera para detener a Mary ¿Otros? Las dos están conectadas Estoy seguro Quizá intenta llevarnos a algún sitio ¿A dónde? No sé A algún sitio donde podamos acabar con esto Todo está fuera de control No creo que ahora podamos hacer nada Mary es la clave de lo ocurrido De los juicios Las ejecuciones Sí, pero... ¿Cómo la detenemos? Ni sé si ella es real Ya no podemos hacer nada Fin Se acabó Debemos intentarlo Hay que intentarlo Por todos los demás Y por nosotros Mary es la clave de todo Estoy seguro No es tan fácil Es una niña No podemos... Andrew fue a compasivo con Mary Y le dijo a John Que solo era una niña Escúchame Si la vemos otra vez Haremos lo que sea ¿Qué es eso? Joder Ha venido a rematarme Deja el arma Deja el arma No has aprendido nada Después de lo del viejo Guárdala Esto no es como lo del viejo Es distinto No Guarda el arma ¿Para qué la habré cogido? Me cago en la leche Mira Ángela A mí no me apuntes con eso ¿Quieres? Ángela Dios mío Pensé que no volvería a verte Creí que estabas Muerta Creímos que Andrew no pudo disparar A la figura Que surgió de la niebla Y se sintió a la vida Al descubrir que a la ángela Menos mal Que no hemos disparado Menos mal Todos vivos por ahora Vamos bien No sabía verte Parad Que me sonrojo Pero gracias Eres dura de pelar Pues sí Eres dura Estamos todos de vuelta Nos has encontrado Bien hecho No fue así Fueron ellos Ahora La prioridad es poneros a salvo Vamos Hemos visto más monstruos Desde que te fuiste Lo que me perseguía Era horrible ¿Y decís que hay más? ¿Pero qué coño son? ¿Vas bien sin gafas? Claro que sí Hay mucho Que no quiero ver Has perdido las gafas Pero no el humor Bien ¿Oyes eso? Lo escuché Y suena cerca No podemos parar Yo te ayudo Vamos Corred Relájate Quieto Andrew, espera Profesor Ángela ¿Estáis ahí? Daniel Taylor Chicos ¿Dónde coño estáis? ¿Dónde coño estáis? ¿Dónde coño estáis? No ¡No! ¡No! ¡Aah! ¡Esta pelota! ¡No! ¡Sí, ma! ¡Descatar! ¡Rescatar! ¡Venga! Dejá ¡Vamos a rescatar a Taylor! ¡Ah! 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 Henry disparó al demonio que atacaba a Taylor en el bosque. ¡Huy bien, Daniel, huye! No sé cómo hemos escapado con vida. No cantes victoria. Seguimos en Monstruolandia. Y los mutantes siguen por aquí. Hay que avanzar. Es mejor conquistarte a ti mismo que ganar mil batallas. Entonces la victoria es tuya. No te la pueden arrebatar ni ángeles ni demonios. Cielo o infierno. ¿Puede que esto signifique algo? Que todo y todos pueden no ser lo que aparentan. Tres ejecuciones. Tres atormentados. Y ni un alma perdida. Todo va muy bien. Que siga así. ¿Qué habrá a la vuelta de la esquina oculto en la niebla? Se acerca un malvado. Bueno, pues tenemos el control de Andrew. Capitulazo el de hoy, amigos. Lo vamos a dejar aquí. Por ahora vamos genial. No solo hemos recuperado a Angela en el equipo, sino que encima todas las decisiones las hemos acertado. Uf. Bueno, está muy muy interesante la historia, chavales. Hay que seguir en el próximo capítulo, ¿eh? Muy enganchado. Por mi parte nada más. Mandaros un saludo. Gracias por apoyar el canal con vuestras visitas. Gracias por acompañarme. Os mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Cuidaros mucho. Gracias por ver el video.